Demostrar el talento que existe en el fútbol femenino de nuestra zona es uno de los grandes objetivos que Suba Sports busca con la organización de un torneo. Hace días veníamos dándole vuelta al tema de organizar un torneo de fútbol femenino de canchas abiertas con muchachas de 15 años en adelante. Normalmente hay equipos que tienen chicas hasta menores de esa edad, pero la idea es que son chicas de 15 años, 17, 20, 25, las edades que sean. La idea es que participe la mayor cantidad de equipos posibles. A todos los equipos de fútbol femenino del Cantón de Pérez de León y Buenos Aires, principalmente en esas zonas, probablemente si hay alguna uvita o algo así y nos están viendo y quieren participar, el torneo es completamente abierto, los costos de participación son muy bajos. La idea es que hay una bonita premiación, pero principalmente el tema es que tengan la oportunidad de estar en un torneo, porque normalmente hay que andar mejengueando contra algunos equipos, pero ya aquí sería un poco más oficial, que ya se sepa que todos los domingos hay partidos, competir y que tengan la oportunidad de mostrarse también por aquellos que quieran jugar en segunda división o primera división. Hay chicas muy buenas en todas estas zonas y la idea es que puedan participar y mostrar. En la página de Facebook de Suba se pueden solicitar más detalles. Cualquier cosa también pueden en la página de Suba Sports en Facebook, se hizo una publicación, entonces pueden buscar por ahí la información, escribirnos por ahí y con mucho gusto, o si no por medio de mensajería de texto, normal, igual por Messenger, o sea, todas esas plataformas que están ahora disponibles y con mucho gusto les ofrecemos la información completa. La idea es que el talento femenino tenga la opción de mostrarse en la cancha.